Hola, ¿cómo están? Bienvenidas de vuelta a mi canal de Like Priscila. El día de hoy les traigo esta propuesta. Es un maquillaje un poco más de noche, más intenso, sin utilizar el típico smokey de negros. Es un color teal que a lo largo de este video van a poder ver de qué se trata, pero bueno, no te lo pierdas, quédate conmigo para ver este tutorial paso a paso. Número 1 Bueno, vamos a empezar por el tip número 1 que es hidratar la zona del ojo. Siempre hay que hidratar esta zona porque es la que más se reseca y la más delgada, la más delicada. Entonces vamos a ir hidratando antes de empezar el maquillaje cualquiera que vayas a realizar, ya sea algo del diario o para alguna ocasión especial. También utilizar crema hidratante. Yo estoy usando esta de L'Oreal que dice colágeno. Pueden usar cualquiera que ustedes se sientan a gusto. Yo la verdad como mi piel es media grasa, casi no uso crema, pero es mucho la diferencia que hace cuando te hidratas y el maquillaje cuando lo aplicas. Entonces pues vale la pena y obviamente pues también me tengo que empezar a cuidar mi rostro. Yo soy de las personas que casi no soy de mucho ritual, entonces a veces se me olvida, pero ya empiezan a salir algunas arrugas, entonces nos vale prevenir. Tip número 2. Yo tengo muchas... Bueno, tip número 2. Yo antes de empezar a maquillar mi rostro, a mí me frustra todas las manchas de espinillas que tengo y cuando apenas está aliviando una que tarda como 3, 4, 5 meses, ya está saliendo otra. Entonces, ¡ay, qué ansia! Ha habido veces en mi vida que no he tenido, pero muy cortas. Entonces lo que hago es agarro corrector en crema, cualquier paleta que tengas, yo estoy usando esta y con un pincel voy borrando todas las imperfecciones o descoloraciones o cosas así que veo raras porque así ya no uso tanto maquillaje para cubrir ciertas áreas, sino ya las estoy cubriendo antes y también si van a hacer ejercicio, igual y pueden hacer esto y usar tantito corrector y ya. Me refiero a si van a hacer ejercicio en un gimnasio o así que de perdido quieran disimular algunas espinillitas porque les da pena salir así, sino pues, ¡qué padre! El tip número 3 es tu maquillaje, pero es usar contours. Entonces voy a aplicar el maquillaje y van a ver cómo se ve mi cara antes y después de hacer contours. Y para este maquillaje solo utilicé este maquillaje de Still Over de Double Wear con una Beauty Blender mojada previamente y luego utilicé este de It Cosmetics, el By By Under Eye, que la verdad tiene muy buena cobertura y es en crema. Y ahora voy a utilizar un highlight y este es en crema. Este es una muestrita que me arreglaron en Sephora. Este es de Burberry. Y nada más de 100 golpecitos, lo aplicamos. Ahora voy a utilizar un polvo. Este casi ya no tiene, pero es de Benefit, Hello Flawless. Y voy a utilizar esta brocha más fluffy porque no quiero que quede super sellado. Nada más para no brillar y no quiero cubrir lo que ahorita hice de iluminador con la crema. Voy a utilizar este contour. Este es de Two Faces. Bueno, ahora voy a usar este bronzer. Es el Gold Deposit. Es de MAC. Y voy a utilizar una grande porque, pues sí, quiero verme muy bronceada el día de hoy. No quiero verme tan pálida como mi blusa. Y ahora, antes de que seque esta... Y ahora, antes de que seque esta área de aquí, voy a sellar con polvo. A veces me gusta utilizar algo blanco, pero si no, el de Laura Mercier está muy padre. Y lo voy a aplicar en esta área porque si no, se me va a estar pegando todos los cabellos y pestañas que se me caigan porque, como usé crema, pues obviamente queda así como... como pedajosillo. Cuando, usando muchos bronzers, me gusta utilizar un blush rosa. Este de aquí, o voy a usar este o este cualquiera. Ahora sí, una vez que hayas hecho tu ceja, puedes utilizar corrector o puedes utilizar algún Paint Pot clarito que es como una sombra en crema. Y lo vas a aplicar aquí en la parte de la luz. Bueno, ahora voy a aplicar aquí una sombra brillante que se llama Wood Wink. Es este de aquí y es de MAC. Yo ya había puesto un Prime en el ojo y lo voy a aplicar así en golpecitos. Chequen como brilla. Me encanta. Me encanta este tipo de maquillaje. En la cuenca del ojo voy a aplicar este Soft Brown. Es de MAC con una brocha. Es la 217. Lo voy a aplicar aquí justamente para hacer el pliegue. Enseguida voy a utilizar el Subtle. Es el de alado. Es también de MAC. Es como un color camel y lo voy a aplicar con más concentración en las finales. Y bueno, otro de los tips es tener pestañas bien enchinadas o ponerte pestaña postiza aunque sea natural para un look de día. Porque es lo que va a hacer que se te abra la mirada, que se te vea mucho más fresca y bueno, que luzca más tu maquillaje. En la parte de abajo estoy aplicando el Soft Brown primero. Y ahora estoy aplicando el Cell. Y ahora me gustaría aplicar algo de un café un poco más fuerte como hace el Foley, que me encanta, pero ya le queda bien poquito. También es de MAC. Y voy a aplicarlo como si estuviera delineando, nada más hacia arriba y tantito lo voy a meter aquí. Y cambié tantito de brocha con una tipo lápiz para hacerlo un poco más intenso y delineado. Este teal fuerte que casi no uso, que también es de MAC, lo voy a utilizar. Y ahora sí que me está gustando, como que por un momento dije que estoy haciendo. Está hermoso este tono, realmente rescata cualquier maquillaje. Ahora voy a usar algo de rímel en la parte de abajo. Y ahora voy a delinear la parte interna del lagrimal. Y bueno, estoy delineando con negro el párpado y luego lo estoy difuminando con una brocha delgadita. Y ahora estoy utilizando el Sandy B, que es de mis preferidos de MAC. Es como un color durazno. Y bueno, este es el maquillaje del día de hoy. No olviden por favor suscribirse en mis redes sociales y regalarme un like si te gustó este video. Nos vemos muy pronto en otro tutorial. Hasta luego.